...de la mañana con 47, voy a hacer una denuncia, por favor, una denuncia, atención, por favor, una denuncia. Y es que resulta que, el año pasado, yo creo que ya lo manifesté el año pasado, por eso invito ciudadanas y ciudadanos, ecuatorianas y ecuatorianos, revisen sus cuentas bancarias. Revisen sus cuentas bancarias, miren que soy clarito, lo digo en voz alta, y asumo mi responsabilidad por la denuncia. O sea, revisen sus cuentas bancarias. El año pasado, en una cuenta, 11 dólares menos cada mes, 11 dólares menos, 11 dólares menos. Me voy al banco y resulta que una institución, una institución por ahí de asistencia de no sé qué, porque ni oficina aquí tiene, hay que llamar a un call center y no te resuelven nada. Había, o sea, había comunicado con el banco para que debiten, 11 dólares. ¿Y el banco por qué te debiste? Exacto, tranquilo Alberto, no digas nada, cuidado, no digas nada, cuidado, es delicado. A mí me ha pasado. Exacto, pero delicado, cuidado, déjame a mí, cuidado. Entonces, me debitaron, fui al banco, gracias a Dios me atendieron. Hablé también con el call center, porque no hay nada, aquí no hay oficina, aquí son fantasmas. Trabajan con todos los bancos, pero son fantasmas. Hablé y le dije, señores, ¿en qué momento yo he firmado un contrato? No, usted nos dijo sí por teléfono. ¿Qué? Sí por teléfono, carajo, ¿quién ha dicho sí por teléfono? Y los bancos también, porque vienen y debitan. ¿Qué autoridad tiene esa institución sobre mi cuenta? Espérese. Espérese, con una llamada telefónica. Espérese. Espérese, ayer me voy al otro banquito que tengo en mi cuentita de ahorro, veo 5 dólares menos, 4,99 menos, 5 dólares. No sea malito, ayúdeme, que por aquí, que por allá. Ah, es la empresa esta de asistencia, que no sé qué, no sé cuál. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿En la otra cuenta? Llamo delante del joven, me colgaron. ¿Y sabe lo que me dijo el call center? ¿Qué le dijo? Que eso no le podían devolver porque ese rubro que no sé qué es por algún truco de asistencia que no acepta devolución. Carajo, ¿quién le firmó el contrato? Pues, ¿cuándo me han llamado a mí para decirme que me van a debitar de mi cuenta, pues? 5 dólares, ¿qué les pasa desde mayo? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 por 5. Ah, ¿qué es que les pasa? ¿Con qué autoridad esa institución está debitando a la gente? Si es a mí, imagínate a cuántos miles de ecuatorianos y yo no ni se da cuenta. Por favor, qué falta de respeto de estarle quitando la plata a la gente, a los ecuatorianos, de esa manera, a esta institución. ¿Qué autoridad tiene sobre los bancos? ¿Qué autoridad tiene sobre las cuentas bancarias de los ciudadanos y ciudadanos para andarle debitando plata? ¿Asistencia de qué? ¿Quién ha dicho dónde está el contrato firmado? ¿Dónde es la ciudadana tal, el ciudadano tal, Flavio Mauricio Ayora Guillén, con número de cero, tal, 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 firmó el contrato para que el banco, autorizo para que el banco debite tal cantidad aquí y tal cantidad acá. Para que ustedes se llenen los bolsillos y que no me van a devolver la plata. ¿Qué les pasa, pues? Bueno, ecuatorianos y ecuatorianos, pónganse pilas, ¿ah? Vayan a su banco, vayan a su banco porque le están debitando sin que usted haya autorizado esta institución que me dicen que tiene la... es internacional pero que tiene la oficina en Quito. Señor, voy a revisar mis cuentitas. Revísela. Voy a revisar porque también he visto ciertas cositas también por allí. Así es. ¿Sí, señor? ¿Se acuerda que yo le dije la otra? Así es, señores, el año pasado. Yo le dije, y yo tengo ayer, ahí tengo las cartas de ayer. Ayer, ayer me fui, Tututú, por favor. Vea. Y la llamo a la señorita y bien suelta de hueso. Disculpe, pero eso no se puede devolver. ¡Hijo de pato! A mí se me llevan 25 dólares. Usted 25, usted 25 y su sume. ¿A cuántos miles de miles, señor? Es un platanal. Pero algo me llama la atención. ¿Dijeron qué? ¿Por una llamada? École. ¿Una llamada? ¿Por qué los bancos también vienen y acceden? Ah, ah, ¿le debitamos? Ya, chévere. ¿Cuánto le debitamos? Ah, 5. Debitale 5 dólares. ¿Una llamada? Si soy yo el que manejo mi cuenta. Soy yo. Así tengo un dólar. Es mi cuenta. No me pueden quitar un solo centavo si yo no la autorizo. Claro, pues tiene que firmar un contrato. Por favor. Por teléfono. ¿Qué pasa? Y empieza con G esa empresa. Ya, 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 señor. Ahí nomás. Ahí nomás. Ecuatorianos, ecuatorianos. Pilas. Revisen sus cuentas. Se les están quitando la plata. 6,51. 6,51. 7,51. 11,51. 11,51.